Bueno, estamos ya de regreso aquí en Es Noticia. Las condiciones meteorológicas han permitido disminuir de manera significativa el número de los incendios forestales en nuestro país. Según el reporte de la ONEMI, hay 19 en combate, 41 controlados y 58 que ya están extinguidos. Una tarea a la que se ha sumado un importante apoyo material y de personal extranjero, especialmente los helicópteros que han llegado a nuestro país. Vamos a conversar al respecto. Nos acompaña el encargado de coordinar el traslado de apoyo aéreo de Helicópter Express, Raimundo Aránguiz. Gracias por acompañarnos, Raimundo. Gracias, Macarena. Buenas tardes. Sabemos que has tenido días intensos, me imagino, de mucho trabajo. Bastante largo, 18 horas desde el día martes, imparable. ¿En qué situación actual se encuentran específicamente las aeronaves que ustedes han movido? En este instante tenemos cuatro aeronaves. De ellas, dos se encuentran ubicadas en la zona de Concepción y dos en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Te voy a preguntar cuáles son, porque a esta altura ya muchos de los nombres de estas aeronaves se han hecho familiar. Y conocidas para aquellos que somos lejanos del mundo de las aeronaves. En la zona de Concepción, basada en Aeropuerto de Carrier, tenemos dos aeronaves Bell 205, A1, PLAS, PLAS, PLAS. Una de ellas tiene un estanque adosado a la parte inferior del helicóptero y el segundo tiene un bóker, el balde, que va colgando. Y en Santiago tenemos posicionada la unidad K-MAX, que es monoplaza, y otro aeronave Bell 205. Ya, perfecto. Son entonces los cuatro, para que usted se haga una idea, los cuatro helicópteros que arribaron a bordo del Antonov el pasado día martes. Correcto. Son esos, las aeronaves, porque hay otro que también ha captado la atención pública, que es el Sky Crane, que es un tremendo helicóptero que también está en la región del Bio Bio. De estos tres Bell 205 hay uno que tiene la posibilidad de operar de noche. ¿Dónde está esa aeronave y por qué todavía no ha podido operar de noche? Existe una de las aeronaves que tiene la capacidad técnica para poder operar de manera nocturna. De hecho, está certificada en los Estados Unidos y existen contratos vigentes con el servicio forestal norteamericano para prestar servicio de combate a incendio nocturno en el estado de California, por ejemplo. Está posicionada en este instante la zona de Bio Bio, trabajando en contrato diurno, como fue la solicitud que tenemos actualmente vigente. Ah, pero es una cosa contractual por la cual no puede operar de noche. Se encuentran esperando un par de documentación, no de la empresa, sino que la tecnología es una tecnología muy avanzada que requiere ciertos permisos especiales para poder sacarla fuera del país de origen, en este caso Estados Unidos. Y se ha trabajado arduamente, de manera muy coordinada con las distintas entidades para poder traerla al país. Vamos a hablar de lo que pasa hoy día, porque finalmente meteorología, bueno, y finalmente la naturaleza nos ha dado una tregua importante. Han descendido los termómetros en buena parte de la zona centro y sur de nuestro país, pero también el ingreso de humedad que ha permitido el control de los incendios forestales. Bueno, ha sido una herramienta, al menos distinto al 30-30-30, que finalmente es un arma contraria para los incendios forestales. Respecto de aquello, estas bajas temperaturas o la situación distinta del punto de vista meteorológico, tampoco aporta para que los helicópteros puedan realizar su labor el día de hoy. Hay un doble desafío, porque en primer lugar efectivamente detiene un poco la velocidad de trabajo de las aeronaves, helicópteros, aviones medianos y aviones grandes o aviones pequeños también. Pero por otro lado también ayuda a enfriar, ayuda a aumentar la humedad ambiental y por lo tanto el trabajo de los brigadistas que continúa, porque puede estar lloviendo, puede estar cerrado, pero los brigadistas siguen trabajando en tierra, les permite poder avanzar más, poder contener de manera más ágil el combate al incendio. Pero hoy día entonces estos helicópteros están, bueno, los que tú decías, las dos en la región del Bío Bío, donde principalmente hemos visto fotografías de imágenes de llovizno importantes, de cielos muy nublados, no han podido operar el día de hoy por esa razón. Han estado operando, pero en lapsus. Se abre el clima, se despeja un poco, hay mayor visibilidad y techo que se denomina para operar, los helicópteros comienzan a despegar, combaten y luego cuando vuelva a cerrarse nuevamente, tienen que volver a tierra por un tema de seguridad. Hablemos de términos generales, ¿cuál es la labor que cumplen estos helicópteros en el combate a los incendios forestales? Es una labor bien interesante, es una labor múltiple, es multifacética. En primer lugar, permite trasladar brigadistas en distintos puntos, especialmente cuando hay que combatir un incendio sobre un cerro. El helicóptero toma a los brigadistas en tierra, los lleva a la parte de arriba del cerro para que ellos comiencen a trabajar. Luego de esa operación, el helicóptero se conecta con su balde y empieza a hacer levantamiento de agua a las distintas zonas donde CONAF indica que tiene que ya sea bajar temperatura, apoyar la labor de los brigadistas o directamente atacar el fuego. Esta parte es muy interesante, ¿por qué razón? Cuando estamos hablando de un incendio en una ladera de cerro, si no existe un apoyo terrestre de los brigadistas, el helicóptero puede estar lanzando agua continuamente, pero debido a la inclinación de la ladera, el agua simplemente va a correr por encima, no va a penetrar donde está la temperatura. Y ahí es donde viene la labor del brigadista de hacer el volteo de tierra en la medida que el helicóptero va trabajando para que el agua ingrese y vaya extinguiendo a la misma vez. Es un trabajo en conjunto entre el apoyo de tierra y el apoyo aéreo. Respecto a aquello, ¿tienen estos, tú me corriges, 1.700 litros de capacidad para transportar? Tres aeronaves, los modelos Bell tienen 1.600 litros y el K-Max tiene 2.700 litros. Ya, y esa cantidad, porque es importante hacer la distinción aquí, uno no viene a comparar una aeronave con otra, sabemos que todos son labores complementarias y que vienen a aportar en este trabajo conjunto en el combate a los incendios forestales, pero uno escucha, no sé, que este gran avión, el Supertanker, alcanza 72.000 litros, el avión Liliuchín llega a los 40.000 y fracción litros y el nuevo helicóptero alcanza 10.000 litros, entonces pareciera que 1.700 litros no es tanto en comparación a aquello. Pero, entonces, ¿cuál es la relevancia en este caso, no solo de la cantidad de litros de agua que pueden traer, sino más bien el trabajo que pueden hacer en cuanto a la versatilidad que tienen, en diferencia de los aviones en este caso? Los helicópteros en general, livianos y medianos, del rango de los 800 litros hasta los más o menos 5.000 litros, cumplen una función primordial dentro del combate a incendios, porque va dando el apoyo en el área chica, donde está el combatiente conteniendo. O sea, efectivamente trabaja directamente con los que están en tierra. Sí, 100% apoyados mutuamente. De hecho, están en comunicación radiales y se van apoyando, lanzan este sector, lanzan el otro sector y se van apoyando, y también refresca al personal que está trabajando con la temperatura. Una curiosidad, ¿los pilotos son de origen, son chilenos? Tenemos chilenos y norteamericanos en las aeronaves. ¿Y los que son norteamericanos hablan español? ¿Cómo se comunican? Es una curiosidad, pero vale la pena para entender. Sí, efectivamente, entienden el español, pero debido a la importancia, que la coordinación sea muy estrecha, hemos puesto un piloto chileno con la certificación y con todo el conocimiento que es bilingüe y trabaja con el piloto norteamericano. A su vez, también es algo bien interesante, para darte un dato duro, nuestros pilotos norteamericanos tienen cerca de 15.000 horas de vuelo combatiendo incendios. Para darte un día estamos hablando de cerca de 35 años de experiencia. Es muchísimo tiempo, entonces esa experiencia también se está traspasando a los pilotos chilenos para poder engrosar la línea de pilotos chilenos en nuestro país para combatir incendios en el futuro. Bueno, y tú estás haciendo la comparación de estos helicópteros que tienen la capacidad de transportar 1.600 litros versus aquel, por ejemplo, que puede transportar 10.000. Ese que puede hacer una descarga de 10.000 litros de agua, ¿no trabaja directamente coordinado con los de tierra? Todos trabajan coordinados con tierra, pero son distintas funciones. El helicóptero más grande tiene mayor capacidad de lanzamiento y a su vez también tiene capacidad de ir arrojando el agua en porciones, ya sea de un solo golpe o ir avanzando, entonces tiene una mayor cobertura. Cuando hablamos de los aviones, sucede lo mismo. Los aviones, hay aviones pequeños como los AT, aviones medianos como un Hércules o un BAE 146, que aparentemente viene al país, y después tenemos el 747, el DC-10, etc. Cada uno trabaja en distintos niveles de altura debido a la envergadura de la aeronave, pero a su vez también cumplen distintas funciones, ya sea marcar territorio, en el caso de las aeronaves más grandes, con mayor cobertura extensiva. O sea, incluso hasta 2,5 kilómetros. Correcto, en distancia, entonces va disgregando la capacidad de extinción. En los Estados Unidos son muy comunes lanzando retardantes, en donde está el fuego, donde los helicópteros están atacando directamente el fuego, y tenemos el avión grande marcando la línea y con retardante para evitar que el fuego salte. Por lo tanto, ¿es un plan muy elaborado el que se realiza para poder combatir incendios forestales? Requiere bastante coordinación de tierra y aire, absolutamente. ¿Y qué pasa con la experiencia que tú tal vez nos puedas transmitir de estos incendios que abarcan miles y miles de hectáreas, entonces hay que focalizarse en un lugar determinado? ¿Cómo discriminar cuando hay en un mismo incendio varias o cientos de hectáreas consumidas? ¿Dónde hacer la descarga? Hay muchas técnicas de combate incendio dependiendo de la situación. Por ejemplo, durante una semana y media atrás veíamos como el fuego había agarrado mucha fuerza, mucha capacidad calórica, y ya no veíamos un fuego a ras de piso, sino que veíamos sobre las copas de los árboles que iban saltando de copa en copa. Y eso es un fuego muy peligroso, porque en conjugación con el viento, puede avanzar metros y cientos de metros en un instante y saltar de un lado a otro, y el cortafuego que la gente trabaja, ya sea con maquinaria pesada o con brigadistas, realmente se veía afirmado en el sentido de que no lograba contenerlo. Es ahí donde vienen aviones grandes para dar una descarga fuerte, cosa de poder enfriar, de poder enfriar, no lo que se está quemando, porque eso ya se quemó, enfriar lo que viene más adelante. Hay otras técnicas que se utilizan... Pero, pero cuando las temperaturas están por sobre los 35 grados, ¿logra efectivamente enfriar las descargas? Sí, se contiene, sí, permite bajar las temperaturas, y a su vez también hay otra técnica que es bastante más complicada y requiere especialización, que es quemar el futuro combustible, en otras palabras. Lo que ya se quemó, se quemó. Hagamos un pequeño fuego controlado para quemar el futuro combustible más adelante, cosa que cuando el fuego llegue se extinga por falta de combustible. O sea, donde no tenga nada más que seguir quemando. Correcto, así es. Mira, qué interesante la explicación que nos das, pero centrémonos en aquellos que son los que ustedes operan. Hay uno que opera de noche. ¿Cuál es la labor de un helicóptero que opera de noche en el combate a los incendios forestales? Y si te parece urgente poder contar con esa herramienta, viviendo la situación que hasta hoy día tenemos. En este instante, y a modo general, en Estados Unidos se utiliza la tecnología de ataque nocturno, incendios lanzando agua en la zona de interfase. Interfase se refiere a cuando el fuego se está acercando a un centro poblado, o sea, a una pequeña ciudad, a una ciudad grande. Si se está quemando en el campo abierto, existen otras herramientas para poder contener el fuego. La operación nocturna busca salvar vidas humanas, salvar vidas animales y salvar la infraestructura poblacional. Y es por esa razón que, de hecho, la tecnología permite llevar el agua bajo el helicóptero, en ese estanque adosado al helicóptero, para que de manera segura pueda sobrevolar sobre centros urbanos. Esa es la diferencia de la forma de trabajo. Ahora, es un trabajo que requiere mucha concentración, del punto de vista técnico de los pilotos, requiere también un apoyo técnico en tierra muy acotado, pero muy exigente porque es un tema que requiere mucha seguridad. Y te preguntaba también, además, respecto de si te parece urgente, dada la situación que se vive en nuestro país, que empiece ya a operar de noche. Mientras antes se pueda, mejor. Porque nunca, en este instante no sabemos si, esperemos nunca suceda, ¿no? Tenemos un siniestro cerca de algún centro poblado, como sucedió hace un par de días atrás. Así que siempre es bueno contar con la tecnología. De hecho, se está trabajando en conjunto con la autoridad para formalizar a futuro la necesidad de contar con este tipo de tecnología, no ahora en este instante, sino que para siempre. Pero si no hay riesgo de que el incendio consuma zonas pobladas, ¿el helicóptero no trabaja de noche? El helicóptero, cuando no hay riesgo de vidas humanas, sí puede trabajar de noche. No quita que pueda seguir combatiendo el incendio, pero también hay que tener en consideración de que cuando realmente lo necesito, con manera rápida, porque se me acerca un centro poblado, yo necesito tener 100% de disponibilidad de la aeronave. La misma aeronave también vuela de día, no quita una cosa de la otra. Por lo tanto, durante el día, su tripulación trabaja durante el día y extiende incendios como cualquier otra, y en la noche se cambia la tripulación y hace operaciones para proteger a la población. Entiendo que estos helicópteros necesitan un lugar para abastecerse de agua, tienen autonomía determinada. Aquí en nuestro país han contado con las facilidades para poder operar de la mejor manera, al óptimo de su... Se ha podido, hay ciertos desafíos sin duda. Principalmente el gran desafío que se ha encontrado en el camino, que se ha logrado sobrepasar, es el combustible. Hay varias aeronaves en la línea, hay que ponerse en la fila, cuando tienes aviones grandes, el grande consume harto combustible, entonces eso demora un poco el proceso, ¿no? Pero se ha logrado salvaguardar de manera bastante coordinada. El acceso al agua, CONAF conoce bien los lugares donde hay acceso al agua y por lo tanto se puede obtener fácilmente y poder atacar. El tema del agua es muy clave, porque por ejemplo en Bío Bío tenemos árboles muy altos, entonces el helicóptero que tiene su balde colgando en la parte inferior tiene que ir a buscar una zona muy abierta para poder descender, tomar el agua y levantarse. A diferencia del caso del helicóptero express, que sus aeronaves vinieron con línea larga, que se denomina, en otras palabras, el balde está cerca de 35 metros de distancia entre el helicóptero y donde está el balde. Entonces en cualquier apertura en el bosque, que haya agua, en la parte inferior del helicóptero se posa encima, toma el agua sin necesidad de descender mucho y parte inmediatamente hacia el fuego, lo cual da velocidad. El combate a incendio con rotación de velocidad, se colocan en el trencito, en palabras simples, y empiezan a rotar los helicópteros y mientras mejor rotación haya entre las aeronaves, más rápido se contiene el fuego. No tengo tiempo, yo sé que estoy fuera de los minutos, pero te lo quiero preguntar, igual existe esta idea de poder adecuar las aeronaves que hay en nuestras fuerzas armadas para el combate de incendios forestales. Desde tu experiencia, lo que has podido ver, ¿te parece una buena medida? Es una buena idea, hay que trabajar, hay que desarrollarla paso a paso, porque hay que capacitar, uno puede tener la tecnología y usarla la aeronave, pero hay que capacitar a los pilotos y eso toma tiempo. Y eso es un tema muy importante porque teniendo un piloto dotado para hacer el combate a incendios, la aeronave va a hacer maravillas. Bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada de día sábado.